Las autoridades colombianas, en coordinación con la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, capturaron al narcotraficante ecuatoriano Washington Prado Álava, quien dirigía una organización criminal que operaba en el Pacífico, en una operación que fue nombrada como Sol Naciente. La Policía Nacional de Colombia informó que junto con la Fiscalía General y la DEA, seguían desde hace dos años el rastro de los jefes de la organización transnacional, a la que le incautaron 150 toneladas de cocaína. Según la investigación, el narcotraficante radicaba en Colombia hace varios años bajo la protección de la banda criminal Los Rastrojos, una de las más peligrosas organizaciones del narcotráfico en el norte del Valle. En el operativo también fueron capturados Robinson Alberto Castro Quiñones, alias El Rocho, y Diego Fernando Arizal, asegura El Zorro, vinculados con la Organización, Producción y Dirección del Narcotráfico en Colombia. Los capos detenidos son pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.